Ayer supimos que un cargo de su gobierno está investigado y reconoce a Maños en adjudicaciones. Literalmente dice que hay que hacerlo. Viene de arriba. Hace una semana el juez que investiga a su esposa recibe cartas de amenaza y se queja de injerencias con la Fiscalía. El juez que investiga a su esposa tiene citados la próxima semana a varios empresarios. Ayer conocimos por los medios de comunicación que la Fiscalía Europea también investiga los contratos en los que está involucrada su esposa. Y hoy mismo salen nuevas informaciones sobre contratos y negocios de su esposa con empresas participadas del gobierno. Usted lo sabía todo y lo tapó. ¿Usted cree que toda la prensa de nuestro país es de ultraderecha y es fanco, señoría? Señoría, mintió. Mintió. Mintió en las radios. Mintió en la televisión cuando dijo que no sabía de qué se le acusaba. Y la semana pasada ocultó información a este congreso cuando le pregunté si su mujer estaba investigada y no contestó. ¿Por qué miente tanto? Usted no se fue a reflexionar. Se fue a preparar su defensa. ¿Usted cree que la Audiencia Nacional, los juzgados de la Plaza de Castilla y la Fiscalía de la Unión Europea es fanco? Señoría, no use más excusas, señoría. No use usted al pueblo argentino. No use a usted la noble causa del pueblo palestino y la situación del pueblo israelí. No lo use para no darle explicaciones al pueblo español. Señoría, la Moncloa está investigada por corrupción. Haga lo que debe de hacer, señor Sánchez. Acabe con esto. Le vuelvo a reiterar. Acabe con esto. No se puede ir así.